El Comité de Emergencias del Departamento de 33 prevé que las inundaciones van a ser históricas en este departamento y hay temor, dijo el Intendente Doctor Dardo Sánchez. Es una situación para mí que va a ser de catástrofe, porque en definitiva ha llovido muchísimo para la Cuenca de Olimar, 200, 300 milímetros, las lluvas caídas acá en la ciudad en 5 horas fueron 200 milímetros, pero anoche tuvimos, por los desagües pluviales, colapsaron en toda la ciudad. El río está creciendo a un ritmo de 15 centímetros por hora.